La televisora del Estado, venezolana de televisión, 360, ganadora entonces de este premio nacional de periodismo en la categoría televisión. Mención honorífica de periodismo en televisión al equipo del programa Cultivando Patria. Recibe Wilmar Castro Soteldo, ministro del Poder Popular para Agricultura, Productiva y Tierras. Oscar Soteldo, Ángel Montilla, Marixa Rincón, Eric Pacheco. Cultivando Patria, un programa que si se quiere ver ha sido también una trinchera de lucha no solamente informativa sino también educativa y de combate al imperialismo en todo lo que ha sido el desarrollo de esta programación que durante años ha llegado a los hogares del país. No solamente para mostrar las formas de producción de la tierra y también de la cría de ganado. Todo lo que ellos han venido dando a conocer como experiencia de las comunidades, de la siembra urbana. También de lo que ha tenido que ver con la producción local y el aporte de la tecnología y la ciencia para los nuevos procesos productivos en materia de alimentación del país. ha sido uno de los grandes aportes de Cultivando Patria y allí veíamos entonces la celebración del equipo que ha producido y que ha dirigido Cultivando Patria durante años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.